El Ministerio de Educación brinda recomendaciones a todos los docentes de cómo ser resiliente ante las adversidades que enfrenta el gremio educativo. Resiliencia en educación, vital que en toda institución educativa el docente tiene una función de mediador de sus procesos de aprendizaje y que estos sean significativos. La resiliencia está bien vinculada directamente con esos ambientes de aprendizaje. Los ambientes de aprendizaje son un tercer educador, y siempre lo digo y aprovecho estos espacios, es un tercer educador, porque el ambiente tiene que ser sujeto de interacciones positivas, pero también tiene que ser sujeto de aprendizaje y de formación integral. Si la docente genera este ambiente de aprendizaje amable y agradable con un tono humano, humanista, logrará que sus estudiantes estén motivados y puedan realizar y sentirse realizados como personas. Entonces intervienen estos factores, la individualización, atender a la niña, al niño, al adolescente, de acuerdo a sus características, necesidades e intereses, su cultura, muy importante la cultura, la familia, la escuela y la comunidad. Es vital para que se dé ese proceso de resiliencia en la educación, y estos también son componentes de la currícula. La currícula debe estar inmersa en estos factores de gran importancia, que si falla uno estaríamos debilitando los otros componentes. Así mismo explican cómo el Ministerio de la Educación ha enfrentado la resiliencia en la comunidad educativa ante desastres naturales y la pandemia del COVID-19. Nos hemos fortalecido, hemos trabajado, nos hemos coordinado, nos hemos articulado para que el día de hoy podamos decir que le hemos hecho frente a tantas adversidades. Nos encontramos con tres grandes desafíos claves a enfrentar, la salud física y mental, el derecho a la educación, a la asistencia, a la permanencia y los aprendices afectados por el contexto. Es ahí donde las capacidades intersectoriales, institucionales del Ministerio de Educación, hizo esas coordinaciones, esa articulación para poder enfrentar y resolver las necesidades de emergencia. A raíz de esto surge este trabajo conjunto. Para Noticias 12, Luisa Centeno.